Muy buenas noches, muy buenas noches tenga todo el teleauditorio de Cultivarte México. Su programa Basta entra al aire en vivo y a todo color desde Guadalajara, Jalisco, para el mundo entero. Siendo las 21 horas con 9 minutos, estamos transmitiendo el programa Basta. Ustedes saben que se transmite todos los lunes de cada semana al horario de las 21 a 22 horas. Y hay que comunicarnos al 3614-3473, 3614-3473, teléfono de cabina. Y también hay que comunicarnos por medio del chat de Cultivarte México. Recuerden que los programas se suben a YouTube, se transmiten las repeticiones y las pueden ver por si alguno de ustedes no lo puede sintonizar por televisión, por internet y por radio de internet. Yo hoy tengo el agrado de tener como invitado de honor a un destacado postulante. Yo lo conocí cuando yo empezaba a hacer mis pininos como licenciado en Derecho, hace aproximadamente 32 años. Y pues pasa el tiempo y el tiempo es polvo de oro, colmillos de elefante y plumas de oistrus. El maestro Luis Octavio Cotero Bernal, él es actualmente director general del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Todos aquellos que tengan alguna duda de qué es el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, hay que comunicarlos sin salir de dudas. Bienvenido maestro. Muchas gracias, gracias licenciado Pedro, muy buenas noches, buenas noches a su teleauditorio y gracias por haberme invitado aquí a este programa que por lo que veo es muy ilustrativo y sobre todo desde el ámbito de la justicia. Sí señor, porque basta de injusticias y de vejaciones. Nuestro lema del programa es el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma. No hay que quedarnos callados, hay que hacerlo con un siguiente la opinión pública. No hay peor cobardía que el callar cuando se debe hablar, así es. Así es. Vamos a hablar, para que el público en general los entienda, usted es maestro, también su servidor y amigos maestro en Derecho. Y vamos a hablar en palabras más comunes para que nuestras amigas y amigos televidentes nos hagan el favor de entendernos. ¿Qué es el Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses? Bien, mire, qué bueno que hace esa puntualización del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. El común de la gente conoce a esta institución como el CEMEFO. El CEMEFO es una parte importante del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. ¿Qué significa CEMEFO? Servicios Médicos Forenses, que es lo que el común de la gente, como ya decía, conoce. Que nosotros vamos a los lugares donde suceden hechos ilícitos, desafortunadamente, que son muchos. Y ahí vamos a levantar los cuerpos de las gentes que son víctimas de algún homicidio. Y tomamos los indicios que se encuentran en la escena o en el escenario donde sucedió aquel evento y en el que participan médicos, químicos, criminalistas, peritos en balística, en genética, todo lo que sea necesario, mismos ingenieros en ocasiones, que así lo requiere el problema. Y nosotros ahí, en esa institución, que la componen 28 especialidades, de ahí que Servicios Médicos Forenses sea una de las 28. Esta institución, que es un factor muy importante en el ámbito de la justicia, dado que ahí atendemos problemáticas o, mejor dicho, dictaminaciones en todas las ciencias y en todo tipo de juicios, desde un juicio laboral, un juicio penal, un juicio mercantil, un juicio familiar, un juicio agrario, etcétera, etcétera. Todas las especialidades que hay en nuestra profesión, como es el derecho fiscal, la contabilidad, la ubicación de los inmuebles, la descripción de los inmuebles, la valoración de bienes, de joyas, de obras de arte, de bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Es muy, muy amplia la expectativa que tenemos nosotros de dictaminación, de psicología, sobre todo que es un punto neurálgico hoy por hoy que tenemos que atender y atenderlo oportunamente como quisiéramos que desafortunadamente esta institución, como todas generalmente, están pasando por una crisis económica. Nosotros tenemos una necesidad de por lo menos 200 peritos más para cubrir, en principio, todo el Estado y todas las materias a las que ya se ha mencionado con más eficiencia y más oportunidad. Dice que es muy importante lo que nos dice el director general del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. Incluso los peritajes de vialidad terrestre es muy importante porque cuantas veces tenemos un accidente y no somos responsables del choque. ¿Y qué pasa? Pues si no tenemos recursos económicos para poder pagar un perito, que los peritos externos pues sí cobran y cobran pues bastantito. ¿Podemos solicitar por medio de la autoridad, como en el caso de la Fiscalía General del Estado, solicitar el peritaje valorativo de daños, incluso de identificación de vehículos? De personas, de vehículos. ¿De personas también? Así es. ¿Cuántos desaparecidos no hay? No, tenemos ahorita aquí en el Estado aproximadamente 1.300. ¿1.300 desaparecidos? Así es. Que la Fiscalía ha hecho un gran esfuerzo a partir de que llegó el licenciado Almaguer. Se ha preocupado que además el gobernador, a todas las áreas que estamos vinculados a ese tema, nos está exigiendo la atención permanente, oportuna. ¿Qué pasa en identificación de cadáveres o desaparecidos? A mí se me viene a la mente en la práctica de casi 32 años de ejercicio profesional y ahora con la modalidad de los carteles de la delincuencia organizada, que los hacen el famoso pozole, lo vemos en las narconovelas, ahí puede identificarse el ADN o ya no. Desde luego, debe haber un resto, en esos que desintegran en el ácido, que usted dice últimamente, que acabamos de localizar la semana pasada tres cuerpos, y restos de tres cuerpos, mejor dicho, que hay, el ácido puede desbaratar casi todo el cuerpo, pero los dientes no los desbarata. No puede, no puede el ácido con los dientes, necesitan molerlos y perderlos, ¿no?, tirarlos. Y aquí estamos ahorita precisamente en el análisis de unos restos de cadáveres que ya se han identificado a dos de ellos, se ha podido establecer, tenemos un perito antropólogo muy brillante, muy bueno, que ha podido identificar dos de los tres cuerpos que hemos encontrado, que se encontraron la semana pasada como jóvenes varones. El tercero está todavía en estudio de qué sexo tiene ese cuerpo o tubo, y con los dientes que estamos analizando, esperamos... Disculpando la ignorancia, ¿se puede identificar por medio de la dentadura, se puede identificar el ADN o ya es muy difícil? Desde luego no, desde luego que sí se puede. En los últimos hechos más graves o mayores, como fue el hecho de San Sebastián del Oeste, donde quemaron diez policías ahí en una emboscada que tuvieron, ahí, diez policías, era imposible identificarlos a simple vista, de ahí que tuvimos que pedirles a los familiares de estos elementos policíacos que comparecieran con nosotros para examinarlos, para obtener pruebas de ellos y confrontarlas, que fue del único modo en que pudimos identificarles a sus familiares, a las personas, y la identificación se puede dar desde con un cabello, de uno y otra parte, que de ahí se puede obtener el ADN. Generalmente, a las personas vivas se les toma una prueba vía bucal, con un cotonete, saliva que se les tome de ahí. El esputo. Así es, se les puede obtener esa prueba y de ahí esperar el dictamen, que además es un dictamen complicado. ¿Y está tardado? Dura aproximadamente 72 horas en procesarse químicamente el ADN, que además es muy costoso, es muy caro, nos cuesta aproximadamente un promedio de 4 mil pesos cada dictamen y que hoy la fiscalía, y como decía el gobernador, está muy preocupado por los desaparecidos, pues a todas las personas les aplicamos este examen, que el gobierno federal nos apoya con recursos de manera importante en los reactivos y de ahí que, bueno, pues de alguna manera solventamos esto lo más rápido posible. Tenemos el problema, por ejemplo, este fin de semana, fue un fin de semana muy drástico, muy trágico, así, tuvimos 38 muertos de personas, que de lo menos peor fueron hechos de tránsito en las carreteras, en realidad terrestre, así es, no fueron homicidios, que el lunes, el martes de la semana pasada, ahí tuvimos 11 en una noche, que ahí fueron con arma de fuego las personas que perdieron la vida, y que bueno, son situaciones muy complicadas. Y que desgraciadamente estamos acostumbrándonos como si fuera algo normal, que es una situación completamente anormal, anormal, pero está la situación, bueno, a Jalisco lo traen por el estado de más narcotraficantes, de más delincuencia organizada, como es Michoacán, como es Tamaulipas, como es Veracruz y Tabasco, pero desgraciadamente, pues, caramba, yo siento que la delincuencia organizada ha rebasado al gobierno federal y al gobierno estatal y municipal. La verdad es que se dejó crecer a este flagelo de la sociedad y que ya difícilmente, digo, no todos los policías no generalizan, pero la mayor parte están coludidos con la delincuencia organizada y por más que un director general de un instituto o Jesús Eduardo Maguera Ramírez, que lo mando a saludar muy afectuosamente y cordialmente, el nuevo fiscal general en el estado, y, pues, la verdad es que, pues, no se puede todo, se necesitarían muchos años para poder acabar con este flagelo. Bueno, aquí lo que usted señala muy atinadamente, el señor Pedro, es el que se nos está acabando la capacidad de asombro. Ya vemos que descuartizan, que matan niños, que matan jovencitas, que todas estas cosas tan dramáticas que se viven desafortunadamente con mucha frecuencia. Nosotros hemos tenido la necesidad o la obligación de atender partes de cuerpos. mutilados. Mutilados. Hemos encontrado en dos ocasiones dos pares de piernas que luego, con este sistema de la identificación por medio del ADN, ya existe un padrón de dictámenes y de identidades en todo el país. Encontramos que esas piernas pertenecían a un cuerpo que estaba en el estado de México. Y los brazos estaban en San Luis Potosí. O sea, los llevaron a diferentes lados. A diferentes puntos del país. Que, bueno, la crueldad que no pensamos que pudiera suceder, que el ser humano perdiera la sensibilidad y la humanidad. Es que no hay moral, mucho menos valores espirituales. No, no, no. O sea, lo gravísimo que está la conducta de las personas que andan en estas actividades ilícitas tan cruentas y lo peor de todo ahora tan frecuentes. que, si yo, como ciudadano común y corriente, no tengo recursos económicos. Usted lo decía muy atinadamente, maestro, al principio del programa. En todas las materias hay, hay materia laboral, materia mercantil, en materia civil. Es necesario un requisito sin ecuanón que el juez ordene, es decir, a petición de parte en materia civil o en materia laboral, que yo solicite el peritaje. Por ejemplo, en el caso del reconocimiento de contenido y firma de un documento, de una renuncia, de un pago, de una indemnización, tiene que ser mediante oficio o yo, como cualquier ciudadano común y corriente, puedo acudir al Instituto Jaliciense de Ciencias Fueras, es decir, no tengo recursos económicos para pagar un perito externo que estenga reconocido el carácter de perito tanto en el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado o perito reconocido a nivel federal o a nivel estatal o qué sé yo, municipal. ¿Puedo hacerlo yo directamente? No, en ese supuesto en materia laboral, no. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo y a título gratuito, que le quede claro y a los amigos que nos escuchan, que nos ven, en ese tipo de procesos laborales, el Instituto por mandato de la Ley Federal Federal de Trabajo, a nosotros solamente nos requiere la Junta por la decaminación y tenemos que... Pero es en el caso, perdón la interrupción, en el caso del trabajador, lo dice la Ley Federal de Trabajo, que el trabajador si se pide, pide, niega el reconocimiento y estampamiento de firmas como ese documento le toca. Pero en el caso del patrón, pues ahí sí. Bueno, ahí el patrón tiene una condición distinta, ¿no? Sí. Generalmente, el patrón exige o exhibe los documentos que acreditan la recepción de la nómina. Perdón, voy a contestar. Sí, muy bien. Sí, muy buenas noches. Un momento, por favor, voy a poner un altavoz. ¿En dónde lo ponemos el altavoz, estimado Daniel? Un momento, señora. ¿El licenciado no tiene altavoz? ¿No tiene altavoz? Bueno, el que no tiene altavoz. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Adelante, señora Seymi. ¿Qué quiere preguntarle al señor director general del Instituto de la Ciencia y Ciencias Juárenses? A ver, ahí se lo voy a pasar para que le conteste directamente. Sí, buenas noches, asórdenes. Sí. Sí, señora Cecilia, dígame. Dígame. Sí. Sí. Bajos en qué sentido, en valores, a qué se refiere. Este, no sé en qué le hayan dictaminado que usted haya considerado de poco valor por el dictamen que nosotros emitimos. Ajá. Sí. Hay que comunicarnos, amigas y amigos, el 3614-3473 y por medio del chat haganos sus comentarios, como lo está haciendo ahorita la señora Cecilia. A ver, bueno, es que ahí sería cuestión, ojalá y usted pudiera ir conmigo y atenderla, porque a mí me gusta que me señalen este tipo de situaciones para ver, porque estoy sobre mis peritos y acabando con las irregularidades. Qué bueno usted que me hace el favor de llamar y de ponerse en contacto conmigo. si quiere hacer una cita, le doy el número para que no vaya a darse una retota hasta allá de office. Mire, mi número telefónico es 3030 9440. Hable usted con mi secretaria y no le digo ahorita qué día y a qué hora por no traer aquí la agenda, pero ahí yo le doy instrucciones para que le dé el día y hora y debe ser en esta misma semana más tardar. Sí, y con mucho gusto, señor, y gracias por su llamada. Buenas noches, hasta luego. Mire, aquí nos están viendo, aquí es el programa. Voy a seguir comentando para que no se pierda el tiempo por el respeto que nos merece nuestro invitado y sobre todo ustedes que nos hacen el favor de vernos y escucharnos. hay que comunicarse por medio del chat, no sé si Daniel tengas algún comentario más aparte de la llamada telefónica para que podamos tener contacto directo con el público. A mí lo que me gusta en el programa basta, mi estimado maestro director, que tenemos contacto directo con el público, así como la llamada de la señora Cecilia que se comunica. es importante por una sencilla razón, como usted lo dice, estar sobre los subalternos de usted, porque eso sí es cierto, o sea, quiero entender, le preguntaba que los peritajes son bajos. Ella estima que el valor que le pusieron a los daños de su vehículo fueron bajos, no fueron ajustados a la realidad. Habrá que ver, no quiero admitir un juicio a la ligera. A priori. Quiero ver, consultar a mi perito, ver las circunstancias de su caso en particular y ponerlo hasta aquí a las anomalías. Dice maestro y señor director que a mí en mi vida profesional, yo empecé muy jovencito, a los 21 años ya era abogado, me casé muy joven a los 18 años y a los 21 años ya era profesionista. A mí me ha tocado lo que dice la señora del público, es cierto, si te toca del lado de la parte ofendida, la llevas de perder, ¿por qué? Un peritaje de un choque, de un daño en las cosas, X cosa, se va al peritaje de servicio y lo digo por experiencia, es cierto lo que dice la señora, es bajo, si te toca del lado del delincuente, pues ya fregaste. si te toca ser el que causó el daño, pues le va a gustar. Sí, pero de ahí es precisamente yo creo que deben ser justos y honestos. en principio deben ser honestos y emitir el dictamen conforme a su realidad saber entender, apegados a la realidad de las cosas y a lo que la ciencia les permita. Digo, usted y yo lo sabemos, la ley no obliga al delincuente o al infractor a hacer la reparación del daño en una agencia de vehículos nuevos, no lo obliga a hacerlo en un lugar donde la parte afectada, víctima o ofendido, porque no es lo mismo amigas y amigos, ves que se reúnen las dos calidades y le hacen un peritaje que si su daño es de 20 mil pesos, en 8 mil pesos o ya. Hay, hay, miren, son cuestiones que habrá que ponderar y que nosotros no podemos hacer tracts a la medida. Hay una persona ahí que... Pero que sea justo. Hay que ver para quién es justo, ¿no? Ahí son circunstancias que de veras son complicadas. Por ejemplo, hay personas que tienen vehículos que tienen un valor estimativo muy elevado, ¿sí? Un carro, por ejemplo, modelo 65, ¿sí? Usted, usted lo quiere comprar y usted sabrá si paga lo que le piden, ¿sí? Este, esos vehículos que ya son generalmente de colección, pues la gente que los tiene les pone el precio que quiere y hay del que los quiera pagar. Mire, maestro, aquí es otro comentario que nos pasa. dice, hola, buenas noches, soy Carmen Muñiz para hacer una pregunta, ¿por qué los peritajes que rinde el instituto son tan tardados o dan tantas largas? Pregunta. Gracias, buenas noches y felicidades por el programa, muy interesante. Muy buena, muy buen planteamiento de esta persona que hace muy buenas noches. Carmen Muñiz, muchas gracias por vernos y escucharnos. y gracias por comunicarse. A mí todo esto me interesa y sobre todo que la gente se dé cuenta nosotros, como todo el país, todas las instituciones de gobierno, salvo el Poder Judicial Federal y parte del Poder Judicial del Estado, porque no todo el Poder Judicial del Estado, gozan de la opulencia económica y nosotros tenemos una extrema demanda de servicios que sobre todo y lo tengo que reconocer con todo y pena en el área de psicología, que solamente tengo 10 peritos en psicología y que tenemos una demanda ahorita por el momento de más de 1500 dictámenes y que tratamos de darle calidad al dictamen, no podemos desahogarlos como sea y a la hora que sea. Se van evacuando conforme las condiciones del tiempo y la demanda del servicio que esto lo quiero puntualizar, estamos atravesando por una crisis muy severa económicamente hablando y sobre todo de falta de personal. Quisiera que todo se llevara al día, desafortunadamente no podemos, humanamente no lo podemos hacer, pero estamos en búsqueda de que ya el año próximo se nos dote porque tenemos un presupuesto del 2011, estamos ejerciendo ese presupuesto, cuando la demanda se ha multiplicado como no tienen ustedes una idea a más del 300% del servicio y que ya el gobernador y el secretario de administración con los que he tenido pláticas muy amplias ya están atendiendo estas circunstancias que le hemos podido platicar, a todas las instituciones del gobierno se les pidió reducir las áreas y desde luego el personal y en el caso nuestro no podemos reducir por ningún motivo nuestras áreas y menos el personal. Aquí la justicia nos demanda que lo hagamos de manera oportuna y adecuada pronta y expedita pronta y expedita que esa es la función de las instituciones encargadas de la administración de justicia nosotros no administramos justicia pero contribuimos son auxiliares de la justicia así es así es entonces estamos en ese afán de hacerlo oportunamente fíjese maestro no sé aquí esta persona hay otro mensaje otro mensaje pero yo quisiera puntualizar esto yo lo conozco a ustedes desde hace 32 años tuve el honor y el gusto de conocerlo usted fue juez y además lo digo públicamente respeto a una persona con muchos conocimientos jurídicos doctrinales y prácticos aparte porque no todos reúnen la doctrina y la práctica maestro usted no tiene necesidad de una chamba en el gobierno usted como usted litigante porque usted y yo se hace la clientela a través de los años pero usted está para servir ¿por qué? porque el que no vive para servir no sirve para vivir entonces si es importante que hable con el señor gobernador Jorge Aristóteles le diga oye si me hiciste el favor de darme la confianza y la encomienda pues dame la oportunidad de poder servir a la ciudadanía la verdad la verdad maestro este deja mucho que decir lo que decía la señora Cecilia y y la señorita sienta Carmen que dice oye este se tarda y luego me ponen un peritaje bajo y o sea vamos sacando un comparativo de la realidad no como dice usted al traje a la medida pero si es importante porque por eso se pierde la confianza en las instituciones están perdidas ¿por qué? porque oye no me hace injusticia el pueblo ya no se le vuelve el dedo en la boca como antes ahí lo hemos visto con la democracia nos mandan saludar desde Teacapan Sinaloa nos están viendo muchas gracias un saludo a Teacapan Sinaloa envía la señora o señorita Alma Garnica gracias Alma Garnica de Teacapan Sinaloa dice y su comentario dice así los mexicanos tenemos desconfianza de cómo el gobierno federal ha llevado el caso de Ayotzinapa ustedes como científicos galicienses que opinan de dicha investigación y cómo han colaborado bueno no le corresponde porque el instituto con todo respeto es del estado de Jalisco este aquí sería pues pues que es el instituto nacional o como él viene siendo maestro y yo dice y muy muy buen invitado saludos al licenciado Pedro muchas gracias saludos a Sinaloa sí saludos a Sinaloa efectivamente es y ya hay un dictamen de una organización internacional que ya demostró que el dictamen que emitió la la Procuraduría General de la República durante el cargo de el encargo del licenciado Jesús Murillo Caram resultó absurda la respuesta que se dio a las familiares de estos jóvenes argumentando que habían sido incinerados en un basurero ya el sentido común nos dice que no podía ser así que tenía para cremar a 43 personas en primer lugar se necesitaban aproximadamente 72 horas para cremarse con un una un calor permanente de aproximadamente 1500 grados de temperatura que sería un infierno y que además por el tiempo por la cantidad y por todo lo que genera la incineración de cuerpos en esa cantidad no podía haberse ignorado si estaban unos crematorios como lo de los alemanes por eso pero dicen que en un basurero ahí era humanamente imposible ahí por eso esa respuesta creo que si ofendió la inteligencia mexicana es diputado federal aquí está con el presidente de la revolución Enrique Peña Nieto dice me gustaría él es por te pido un saludo al diputado federal Sergio González dice me gustaría saber cómo actualizan a sus peritos en el empleo de nuevos métodos qué es lo que hacen con las ineficientes que elaboran en el instituto saludos buen programa bien bien diputado le comento que estamos permanentemente actualizándonos estamos yendo y enviando nuestro personal quiero decirle que Estados Unidos nos ha estado apoyando de una manera muy constante en la capacitación y en la actualización de nuestros peritos acaban de regresar los de Washington que ahí se les dio sobre todo en genética que ahorita es uno de los puntos más importantes que tenemos que estar actualizados tenemos otras personas que ya fueron además estamos certificados en balística se tuvo otra reunión en Texas con elementos del FBI que nos han apoyado también de una manera muy muy importante estamos en lo que es el cómputo y la fonética estamos muy actualizados en este momento también estamos adquiriendo equipo con apoyo del gobierno federal adquiriendo drones para acudir a los lugares más complicados y sobre todo con más eficiencia a atender las escenas y los lugares del crimen así que le quiero decir estamos permanentemente actualizándonos desafortunadamente el número o la demanda tan alta de servicios nos complica por el número de peritos que tenemos que estamos en la búsqueda como ya lo decía hace unos momentos de que se nos habiliten los recursos suficientes para contratar por lo menos 200 peritos más para abatir el rezago y mantener una actitud como institución de estar al día desahogando los problemas que se nos demandan nosotros si van a ahorita cometen el robo en una tienda cualquiera de esas de autoservicio nosotros tenemos que tener peritos disponibles las 24 horas del día porque esas empresas trabajan las 24 horas del día y tenemos porque la fiscalía así nos requiere es el término de 48 horas para consignar o no soltar aparte de eso nosotros tenemos en principio que ir a tomar huellas tener que valorar los daños y en un momento dado nuestros peritos contadores tienen que ir a revisar la contabilidad para ver a cuánto asciende el monto certificar el monto de lo robado así que nosotros tenemos una gran demanda de trabajo y que bueno no estamos evadiendo la demanda de trabajo estamos pidiendo los recursos suficientes para atender la demanda de la sociedad y me gusta que me digan donde estamos mal para enfrentar y corregir yo no quiero evadir yo acepté como usted decía sin falsa modestia no hay necesidad yo a mi edad soy un hombre que he vivido del ejercicio de mi profesión siempre y este no dejé lo más por lo menos porque es lo más como decía usted el licenciado Pedro el que no sirve para vivir el que no sirve para vivir entonces aquí esta es una institución que me tiene encantado que estoy cada día me enamoro más de ella porque tiene una función medular en la sociedad que es el servir a la justicia ser un factor importantísimo en la justicia que si algo le falta a este país es justicia nos hablan de Chihuahua nos mandan un mensaje y nos dicen ya en Jalisco existe el banco de huellas digitales como en la propuabría porque aquí es fiscalía amigos en el jefe de gobierno en el distrito federal se llama jefatura allá existe Procobría siempre que había el banco de huellas nunca un abogado que nos ha tocado vivirlo del otro lado del escritorio pues no había banco de huellas digitales ya existe en Jalisco ya lo existe ya lo existe y estamos coordinados con la Procuraduría General de la La Pública en el banco de huellas en el banco de genética que nos está ayudando y además nosotros aquí en el Instituto Jalisco que además quiero puntualizar somos el único instituto a nivel nacional con personalidad jurídica y patrimonio propio los en los en el mismo Chihuahua que están muy avanzados en la oralidad en este nuevo sistema de justicia tienen la dependencia la la institución que da servicios periciales a la fiscalía también de Chihuahua que así se llaman dejó de ser Procuraduría y ahora se llama Fiscalía ahí tiene bajo sus órdenes o bajo sus férula a servicios periciales que eso vicia el el dictamen en un proceso equitativo en un proceso justo si porque estaríamos en el tiempo de la Inquisición claro a causador en parte otras preguntas hay mucha participación del público en general este tiene otro nos preguntan de Colima tiene tiene bueno sueldo los peritos bueno eso sí digo no estamos peor que en Colima porque en Colima ni siquiera les pagan están los jueces ahorita manifestándose ahí en Colima porque ya no les pagaron esta quincena los jueces a los jueces ya no digamos a los peritos pues si a los jueces no les pagan yo creo que a los peritos menos nosotros para poder exigir decir desquítame mi sueldo hay que dar desquítame desquita tu sueldo pero pues tienen que ganar bien pues se requeman las pestañas desde luego desde luego que no estamos en las condiciones que yo he estado revisando y estoy en esa batalla de buscar el equilibrio ¿cuánto gana un perito? normal un promedio ya sin impuestos un promedio de 12 mil pesos mensuales y tienen que tomar cursos para la responsabilidad que tienen y sobre todo que yo les estoy exigiendo dictámenes con calidad con contenido con justificación con argumentación con todo porque había cosas que que se trataban muy a la ligera y sobre todo que estoy cuidando las manos estoy haciendo un esfuerzo por cuidar las manos y sobre todo de que la gente no se acerque a ellos si no es eminentemente indispensable porque no quiero que se vise de ningún que se infeste de alguna manera a mis peritos por la corrupción si no 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 es muy que bueno que tiene eso nos hablan de nos ven en Zapopan aquí cercas nos hablan de Colima de Nayarit de Chihuahua de Sinaloa de Guadalajara vamos bien Marco Bonel gracias Marco Bonel por vernos y escucharnos dice ¿qué universidad en Jalisco o en México recomienda usted para estudiar ciencias forenses o criminalística? pregunta gracias por estar en Basta maestro Luis Octavio saludo licenciado gracias Marco Bonel gracias Marco Bonel bien desafortunadamente no hay creo que hay una escuela criminalística que está por ahí la calle de López Mateos de Inglaterra que no la conozco aunque a nosotros nos han pedido jóvenes cerca de la Minerva por ahí sí creo que está es la única que hay aquí y nosotros hemos apoyado a sus estudiantes a que asistan a prestar su servicio social ahí al Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses no conozco realmente ni el programa ni el plan de estudios de esta institución como para recomendarla que tampoco digo que no vaya puede ser bueno hay mi hijo Pedro que fue el uno también de usted estaba dando clases mi hijo Pedro estaba dando clases en esa universidad y este y pues sí tiene razón tiene el maestro miren está donde está la Minerva y López Mateos salen el puente de desnivel viniendo de norte hacia el sur hacia Rambra de Plaza del Sol yo les recomiendo que se salgan la Minerva agarren la lateral o salen la lateral bajando el puente y está luego a mano derecha pero también no la podemos recomendar ni tampoco recomendarla mal porque no nos ha tocado acá así es no, ni la tenemos por la verdad no, no, no porque en Nuevo León hay licenciatura en criminología en criminalística en la facultad de derecho hay la especialidad en criminalística aquí quiero decir que también ya la Universidad de Guadalajara está en eso nosotros estamos ya también en el instituto impartiendo algunos cursos ahorita estamos ah que bueno puedo ir yo puede ir quien sea no nada más es valorar curriculares en dirección de profesores desde luego tiene un costo el de cuatro el curso no recuerdo en este momento pero luego se los hago a llegar para que se lo haga saber aquí a mis hijos quieren ir y el auditorio personas que tengan interés y además decirles en que momento vamos a impartir esos cursos sobre sobre la grafoscopía maestro cuantas policías corruptos de vialidad vuelvo a aclararlo los dedos de la mano son diferentes los hermanos no los escoge uno escoge uno los amigos bueno entonces que quiero decir no todos los policías son iguales hay personas que si les gusta su profesión y que son honestos pero cuantas veces vamos en nuestro vehículo un accidente y luego luego el que lleva la de perder la dádiva para no decir mordida ahí va su billetito y hacen la situación de un croquis anómolo es más negativo que quiero decir con esto por lo menos para podernos defender decir oye a donde lleva la prelación de paso en que momento tiene más responsabilidad el porcentaje por lo menos por cultura cultura en general ya no digamos cultura política de podernos defender ni si me toca de vialidad y de documentos cuestionados porque es muy importante cuántas veces se avienta la firma y no es la firma de uno bueno me voy a llevar lejos hasta con nosotros de abogados de postulantes te avienta la firma de una renuncia de una defensa a ver a ver espérame tantito estás cometiendo un delito así es entonces pues esto es importante si sería importante maestro que le diera al público que nos hace el favor de vernos y escucharnos cuando podemos saber y cuando son esos cursos para poder apoyar yo le haré le haré llegar a usted aquí el programa o le invitamos otra vez cuando vaya a hacer eso para hacer publicidad venimos o le traemos al director del área de capacitación para que dé una explicación más completa respecto de esto muy bien hablaba usted de los peritajes de genética esa es la prueba de ADN lo podemos entender si así es bueno las pruebas de genética o de ADN cuantas veces nos toca amigas y amigos sobre todo a los varones que pasan una noche por ahí de pasión y de lucuria y resulta que al mes el teléfono hay un chiste muy bueno que dicen que cuál es la diferencia de terror a miedo y entonces dicen que miedo es cuando la esposa de uno le dice lo que va a hacer va a hacer uno papá y terror es cuando le dice la secretaria el jefe pues jefe va a ser papá entonces ya se vuelve terror entonces cuantas veces una noche de ronda como dice la canción le avisan a mí no me ha tocado afortunadamente nada más tengo tres varones pero a cuantos amigos míos incluso magistrados jueces entre más rango tengan pues más la situación de comprometer al varón vas a ser papá y muchas de las ocasiones amigos resulta que no es el verdadero papá que hubo alguna ayudadita está como dicen por ahí dicen que ya los a los a los a los sanchos con los que atienden a las señoras casadas ya saben como le dicen dicen los tractores porque le están sustituyendo a los bueyes entonces digo la verdad de las cosas es que que importante es y además hay jurisprudencia tengo investigado de la suprema corte de justicia nación que si yo solicito la prueba de genética de adn y te niegas a la prueba se puede declarar confeso tanto al varón como a la mujer bueno la mujer no porque lo tuvo en el parto pero el varón si la mujer dice solicito se le haga la prueba de adn de la genética a fulano de tal que por cierto es muy caro es caro muy caro ahí que interviene trabajo social investigación de campo no cuando yo mujer no tengo para pagar una prueba de genética de adn solicito por el juez y el juez ordena con ustedes ahí es muy complicada esa prueba cuando una de las partes no se dispone a pero ya se tiene por confeso al varón pues si pero de todas maneras se puede impugnar y se mantiene la duda en la definición de la paternidad de alguien no este porque cuando se alega que fulano de tal es papá de la criatura y este no se presta para el dictamen son cuestiones muy remotas lo más difícil es cuando alguien quiere reconocer al hijo y la mamá no se presta o no le presta al hijo ahí que se va a declarar rebelde a quien no se puede declarar rebelde al niño al menor si no es incapaz y no se le puede atribuir responsabilidad dice cuantas cuantas personas no pueden tener hijos y los que tienen hijos pues resulta que no los valoran usted tiene hijos profesionistas yo también afortunadamente gracias a dios y a la vida que tenemos ya profesionistas por eso es muy importante amigas y amigos que haya comunicación con los hijos y con las hijas porque si no les da uno confianza no salen adelante lo más grave ahorita es el problema atendiendo lo que comentaba atineadamente de las personas que no tuvieron la bendición de poder engendrar también es cierto lo delicado que es el tráfico de monores pero también lo difícil que resulta a veces imposible para quienes tienen toda la decisión y la voluntad y las condiciones adecuadas de adoptar es casi imposible adoptar ahorita un menor y las reformas de la tutela adaptiva ya hubo reformas en el código civil y de presidentes civiles nos hablan de tesistanos nos están haciendo el favor de vernos escuchar muchas gracias saludos Carlos Magaña de Tesistán dice a un compañero lo atropelló una patrulla de policías hace dos años y le dejaron usando bastón de por vida los honestos oficiales salieron sin cargos y manipularon la pequeña investigación si pedimos justicia nos amenazan se podría amparar con su instituto no pero que lo conteste saludos al maestro Pedro yo creo que si pueden acudir con el actual fiscal que con Eduardo Maguer que está empeñado en aclarar todo eso y ya lo ha dicho voz en cuello y yo creo que esas amenazas no se van a dar yo les sugiero que acudan a la fiscalía está Liceo Castellanos que es el fiscal central atendiendo todas estas necesidades ya está atendiendo al público Rafael Castellanos así es ahora a partir de la llegada del licenciado Almaguer es una condición distinta más asequible a la sociedad el acercarse a esta institución y sobre todo amigas y amigos y Carlos Magaña muchos policías usan la extorsión ¿sabes qué? si tú no haces lo que nosotros vivimos y no te desiste de la acción intentada en contra te vamos a cargar de droga ¿cuántas veces no vas a casar? bueno no eso es muy común y sobre todo en la policía de Zapopan hay mucha gente procesada gracias a a estas policías de Zapopan que le depositan a las personas droga y luego hacen el simulacro de que se la encontraron y hay personas que pagaron por ese servicio y muchas gentes injustamente están procesadas hay una cosa que se me viene a la mente usted lo recordará hace algunos años un secretario de un juzgado no vaya a dar el juzgado exacto perdió su su cédula profesional así le pasó también un paramédico piensen la importancia de que hagamos la denuncia cuando se nos se nos pierde o nos roban un documento estas personas mataron a un juez de distrito un juez federal en Almoloya de Juárez hace varios años y resulta que con una copia de su identificación fueron y compraron un vehículo me acuerdo es en Guanajuato en San Luis Potosí y fue uno de los instrumentos para trasladar el cuerpo del juez federal y se aventó dos años y medio en la cárcel para probar su inocencia ¿a cuál se refiere? el que mataron un juez de distrito en el estado de México hay una tragedia jurídica el que la policía tan deshonesta y tan corrupta y sobre todo un juez federal también que se atrevió a dictar auto de formal prisión a un muchacho socorrista que trabajaba en la Cruz Roja y a un agente de ventas de vehículos que por haber tenido una copia fotostática simple de una credencial de elector ese fue el pecado de ellos y con base en eso un juez federal de los que quisiéramos que fueran de los más encumbrados más capaces y más honestos se atrevió a dictarle auto de formal prisión a este menor y se ven todos años se ven todos años así es por eso hay que hacer la denuncia cuando se espera su credencial del IFE incluso hay un delito de retención ilegal de tu credencial del INE hora del INE por eso estamos aquí para darles consultas gratuitas en el programa Basta ya saben que lo hacemos de corazón este programa no crean que nos da no tenemos comerciales no me gusta tener comerciales como la televisión comercial como en radio AM de amplitud modulada o de FM porque ya se hace comercial y aquí incluso le ponemos dinero a nuestra bolsa pero tenemos personajes como el maestro Luis Octavio Cotero que puede tener el contacto directo con ustedes con el público que nos debemos al público y la verdad de las cosas es que la policía en México y eso como postulante usted y yo no, pues lo hemos padecido la policía en México no es como en los países avanzados de Estados Unidos porque ya los demandan si un fiscal no formula bien la denuncia en contra de un inculpado el gobierno federal tiene que indemnizar el pago a la justicia federal o la fiscalía general en México la mayoría de los policías detienen para investigar no investigan para detener definitivamente esa es una de las ventajas que parece que trae el nuevo sistema de justicia penal que ya el policía ya no va a tener contacto con el presunto responsable de manera aislada como se acostumbra ahorita y que le va a sacar la firma y que le firma su declaración y si no con irla de puerta ya todo lo tendrá que hacer ante la presencia de un juez con el defensor del detenido y el asesor también además del ministerio público el asesor de la víctima que también puede hacérselo llegar no eso es importante lo que dice el maestro Luis Octavio Cotero dice la maestría en juicios orales procesal penal y ya es la presunción de inocencia ya desaparece la averiguación previa y se convierte en carpeta de investigación y también ya están manejando en la fiscalía ya están realizando la cadena de custodia porque cuantas veces volvemos en los programas norteamericanos policíacos mentes criminales y todo científico interesante y aquí no aquí la bolsita los toques eléctricos en el lavajeño la licuadora una serie de vejaciones a los derechos humanos afortunadamente ya México está entrando muy muy en serio a los tratados internacionales ya hemos suscrito muchos y además con esta reforma del 2011 donde ya se instituyó en el capítulo respectivo de de la constitución que es el primero de los capítulos así es el capítulo de los derechos humanos así que pues ya podemos este empezar a creer en que esto va a ser diferente y vamos echándole ganas todo y más nosotros los abogados no tenemos que creer en la justicia pero tenemos que echarle acción y tenemos que hacer lo que cada uno nos toca yo considero maestro que yo digo que me he casado dos veces con la madre de mis hijos y con mi profesión yo estoy enamorado de mi profesión mi padre no quería a su amigo no quería que yo fuera abogado y yo le decía es que es la profesión más complicada aunque sea la más bonita es la más complicada yo les digo a mis alumnos el doctor tiene al paciente hasta que lo mata y lo andan buscando para pagarle y nosotros siempre tenemos al abogado de la contraparte y muchas veces a nuestro cliente que si le hace poco lo que hacemos no lo que sabemos y no nos quiere pagar y luego esa es la carrera que más existe el canibalismo lo platicamos hace ocho días que nos dimos y ahora más como dice el maestro con el suelo de leer la hoja y mover la cabeza ya con eso ya valió por eso hay que tener ética y la verdad abogadas abogados licenciados en derecho maestros doctores en derecho y con las nuevas reformas si ya escuché nos quedan cinco minutos gracias Daniel con las nuevas reformas que va a existir en el estado de Jalisco todos los postulantes todos los litigantes abogados licenciados de derecho maestros doctores tenemos que actualizarnos actualizarnos como era con los médicos cada tres cada cinco años y eso es muy importante porque obligan a estudiar como cuando estuvo Jesús Eduardo María Ramírez el secretario de trabajo y prevención social que implementó y apoyó lo de la ley federal de trabajo de que ya todos pudieran tener cédula profesional y que hubiera un registro porque ya cuánto coyote sí, sí, sí definitivamente esa es una buena labor de Eduardo en ese sentido de que se acaben los coyotes alrededor de la de la junta de conciliación y el ultra sí, no, no, no y además nos costó trabajo estudiar usted estudió el doctorado así es y yo iba a entrar ahí pero ahora en septiembre creo que empieza en septiembre actualmente quiero ser y hay que actualizarnos yo les exhorto a todos ustedes que nos preparemos cada día más sin competencia no hay calidad entonces la calidad siempre va a demostrar quiénes podemos y quiénes no podemos con esto se recomienda uno y alguna otra situación vamos a terminar el programa se los fue como agua ya se los fue como agua este decirle a todo el auditorio que el director general que me dieron esa función estoy siempre a sus órdenes no en cualquier momento lo recibo porque es demasiado el cúmulo de trabajo pero si van y me tienen paciencia para recibirlos con mucho gusto los atiendo a todo mundo atiendo no tengo horario puedo entrar dentro de las 24 horas del día tengo funciones también afuera de la institución ya les decía comuníquese al 30 30 94 40 haga una cita con mi secretaria para que no se dé una vueltota hasta por allá que estamos en Lázaro Cárdenas y Batalla de Zacatecas ahí haga una cita y con mucho gusto lo atiendo y sobre todo todas aquellas personas que tienen problema con sus dictámenes búsquenme por favor y haré que a la brevedad posible se les dictamine en cada uno de sus asuntos y también ¿sabe qué importante maestro? yo siempre lo he dicho hay políticos o funcionarios públicos como el caso de usted que son excelentes personas el problema sabe cuál estriba no es el caso de usted con su secretaria particular este que es muy amable conmigo ha sido muy amable con mis hijos pero el problema es alrededor el entorno que tiene el secretario particular o el secretario privado que no deja que el pueblo los ciudadanos se acende sabe que está muy ocupado y no lo puede atender y véngase si es el lunes véngase el viernes va el viernes sabe que sigue muy ocupado véngase el lunes una atribución que le quité a mi secretaria ella no tiene facultades para decidir a quién recibo o quién no recibo sí es muy importante y yo sin falsas modestias atiendo a todo el mundo desde mi mismo personal porque ahí el personal pues tenía era inalcanzable el director y es importante escucharlos saber cómo están cómo están trabajando cuáles son las condiciones que guardan reconocerles su esfuerzo su entrega su trabajo y también exigirles o señalarles y reclamarles a quien no los están haciendo por favor vayan señálenme los hierros señálenme las cosas indebidas que tendré que pondré solución remedio necesito hay algún buzón de quejas ahí está en los ingresos tenemos dos ingresos dos áreas de ingreso uno que no es muy grato que es el área por donde van las personas a reclamar los cadáveres de las personas que nosotros hemos recogido y el otro el normal que es para todo el público que pueden ahí la persona que tenemos en el área de información tiene la indicación de atender comedidamente y facilitar las cosas y orientar a las personas a que sepan por dónde y con quién y qué es lo que pueden pedir una sugerencia como cualquier ciudadano jalisciense en la entrada el módulo de información cuando va uno a quererlo saludar a usted se hacen unas filas que parecen de tortillas como si fuera la tortilla uno en el módulo de información entonces mientras la señorita que por cierto es muy amable la que atiende ahí en el módulo de información ándele esa muy amable muy jovial o sea los vamos a saludar hay que reconocerlo pero si falta otra persona más para que porque se le llena la gente y entonces está uno en el rayazo de sol y bueno en mi caso personal pues tengo las lonas muy abiertas ya la poca aquí desafortunadamente los días que usted fue todavía estaban de vacaciones los prestadores de servicio nosotros nos apoyamos mucho porque le repito amigo del auditorio no tenemos recursos para pagar más personal con los que tenemos hacemos lo que podemos y nos ayudamos y de manera muy importante con los estudiantes que están prestando sus servicios sociales y les sirve horas de práctica así es entonces les sirve a ellos les servimos a la gente con más eficacia pero vamos y en esos días que ustedes ven los prestadores de servicio están de vacaciones no teníamos y sobre todo maestro también el estacionamiento quien le toque del gobierno dame un minuto nada más este Daniel este el estacionamiento que nos pasa como postulantes llegamos a ciudad judicial y para entrar al poder judicial federal es una falta de respeto del consejo de la adjudicatura al poder judicial y lo digo públicamente porque nos ven en México oiga no piensan más que en los funcionarios en los secretarios en los actuarios en los jueces de distrito y en los magistrados y nosotros son unas colas que usted le ha tocado vivir para que no pasen pero también acá el estacionamiento con ustedes espero que no vaya a ser lo mismo bueno ahí nosotros no tenemos cuando ese edificio se construyó donde está el instituto no se previó este el área de estacionamiento está enfrente el área enfrente el problema del instituto es que donde se ha tratado de instalar y sobre todo módulos del mismo instituto delegaciones la gente por tener la idea de que solamente levantamos cadáveres no nos quiere no quiere las instituciones alrededor los comparan como si fueran este este salas funerarias exactamente entonces eso ha sido un problema aunque ya por la parte de enfrente el gobierno de Tlaquepaque nos donó ahí y están adecuando pues ojalá que no vayan a poner un jardincito fuentes inútiles así es pero se está construyendo un espacio por favor maestro porque sabemos su trayectoria él fue juez y siempre como lo dice tuvo las puertas abiertas al público maestro muchas gracias por haber estado en su programa basta quedamos emplazados como decimos para ver los cursos y muchas gracias Daniel por haber estado en cabina con nosotros amigas y amigos recuerden que el programa se sube a YouTube de Cultivarte México el programa basta por si quieren verlo ustedes escucharlo de nuevo y el próximo lunes vamos a tener un magistrado invitado y así como tenemos jueces diputados regidores diputados federales locales el contacto directo con el público recuerden amigas y amigos que el silencio daña tanto más a la verdad que la mentira misma no se queden callados comuníquenselo y háganlo de conocimiento de la opinión pública hasta el próximo lunes que Dios los bendiga y éxito una buena semana gracias